Y báilele, báilele, báilele paisano, esa es la música de casa de los tres herederos Y báilele, 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 y así se goza en mi tierra paisano Y báilele, 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 y así se goza en mi tierra Y así se zapatele en mi tierra paisano ¡Bando ahí! Ahí va a bajar la rosa carnavalera, paréntito ¡Zapatele, zapatele! ¡Epa, todas las palanticadas herederas! ¡Bailándole bonito, raza! ¡Bailándole bonito, raza! ¡Bailándole bonito, raza! ¡Bailándole bonito, raza! ¡A los anegos de la reforma, cerro macho! ¡Ahora con favor! ¡Me llamo al compagia! ¡Y al amigo vi! ¡A el amigo pariental! ¡Bailándole, chica mole! ¡Bailándole, bailándole, raza! ¡Bailándole! ¡Bailándole! ¡A los amigos de la banda, chica mole! ¡Échale! ¡Bailándole! 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 Media Cuesta, Río Chiquito y Medio Monte Paisano Allá para los grandes líderes de la Casa del Comanche, compadito Como yo cariño, ahí está su zapateado, compadito Allá para el buen amigo Alejandro Gómez, Carlos Alberto Gómez Y para San Juan Alejandro, rompiendo fronteras, compadito Y así suenan, los tres herederos Allá para nuestros fieles seguidores, con mucho cariño, zapateado Así suena De Hidalgo para el mundo, unos tres herederos Paisano ¡Hola Brody Fer! ¡Estas son de las suyas! ¡Échale! ¡Hasta son los amigos que gozan del carnaval! ¡Saluditos cordiales! Ya llegaron los guerrilleros Paisano ¡Uh! ¡Uh! Allá para los chiquillos más carnavaleros de las huastecas ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayita, el chilejo! Y hasta mi mera tierra, Paisano, a la familia López ¡Hasta el progreso y la lucha! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Hasta el progreso y la lucha! ¡Hasta el progreso y la lucha! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Y que se sienta el contrapeso carnavalero paisano! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! ¡Horayos, bollín y al mejor comachito de las huastecas! Allá para mi compa Quique Santos El Tenago de Doriaiga Y el Saludo Especial a Familia Rosales Allá para mi compa Pavo Y a la I A San Pucotepe Allá para Eric Negrete Rascano El Saludito Cordial Y el Saludo Especial Allá para el Rey de la Consola El Inca Arturo Por los Drag 7 De Shellet Allá para los amigos del Chundoy y el Aguacate Con Especial Cariño para todos ellos Venga Bonito Allá para los Comanches de Escuatlán de Madero Y para la Chupera Amiga En Santa María Felipe Ángeles y de Nestojo Allá para el Compa Pablito Mérida Echale Viejon Compa Omar Cabrera Compa Juanito Vázquez y a sus carnales ¡Hasta Piedranche Hidalgo! ¡Hasta Piedranche Hidalgo! ¡Y vámonos a paseando en el macizo paisano! ¡Ese es el ritmo y estilo! ¡Los Tres Herederos! ¡Hasta Piedranche Hidalgo! 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 Allá para los que se encuentran en la Unión Americana, en Virginia, Tommy San Agustín, Isabel San Agustín, Pancho Pérez, Justo Pérez y Unión San Juan ¡Échale, compa! Allá para todas las fanaticadas herederas paisanos y arriba el Nando, échale, échale y zapatellele macizo con los tres herederos, oye Los miros veros del zapateado carnavalero Los miros veros del zapateado carnavalero Hola, hola, Difer, que llores el felicito Eso, eso bonito, con ritmo, ritmo y sabor Allá para los que gustan de los amigas carnavaleros ¡Échale, échale, échale! Y ustedes ya saben quiénes son Los tres herederos Ahora, ahora, Difer, acaban de los paisanos ¡Ju, ju, ju! Es lo mero, el mero mero del zapatear carnavalero Y ya dijo, canijo Allá para toda la gente carnavalera para que lo gusten y lo disfruten ya ¡Ju, ju, ju, ju! Allá para mi compa Francisco Austria Y Lupita Aramol ¿Cómo gozan? Los primeros platos indios Eso, viejo Allá para mi compa Efra San Juan, hazme después el galgo Comparito Rubén de la puerta, échale viejo Allá para la familia López García, Zafilo, me lo mata Y Producciones Panquecito, échale compa Hasta Vuelta Hidalgo, compa Lau, eso Y en la Unión Americana, ¿Cómo se goza? Ahí para los amigos de la familia San Agustín, en Tenango de Doria Al compa, el mando, el compa Chambas y el compa Pap Allá para la compita Sayan Ya para mi compa Bocho hasta San Miguel Hidalgo, échale compa A la Unión Americana, en Tenango de Doria Para la compa Oscar Y en el compa Esteban Y en la Unión Americana, en Tenango de Doria Ahí para mi compa Rafa Guzmán, ¡Cómo goza! Allá para mi compa, calma ¡Échale, échale! Allá para mi compa, David Cayozo Y arriba, chapigo, paisano Allá para el huasteco poblano, como goza Y el huasteco enamorado Mi puro estudio transiente Y el buen amigo Arturo ¿Para el arte? ¿Qué todo?